Hola que tal amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy estoy emocionado porque acabo de descubrir un juego que es como Fall Guys, pero pirata Y bueno, a simple vista ya podemos ver que se ve muy chafa Ahí podemos ver a un hombrecillo bailando, de hecho esta es la siempre terminada Aquí podemos ver que podemos comprar varias cosas, pero pues si sale carito comprar todo esto Pues vamos a jugar, ¿no? ¡Da madre! A pesar estamos en este de las puertas A ver como chingos me mueve Se mueve, muy gracioso Ok, no puedo mover la cámara alrededor, simplemente es la cámara recta Bueno, tenemos que calificar 16, entonces no sé si califique Ah, yo creo que sí, ¿no? No, mataré Ay, verga, no veo nada No veo nada simplemente porque no me deja mover la cámara Está como estática, ¿no? Pero a ver, voy de los primeritos Ahí vemos un güey que se llama Human No, ma, qué pedo, porque todos tenemos chaliquito Ay, no Está, está bastante fresco el juego A ver, creo que fui el primero en calificar A ver, Nets, no, no quiero evaluar este pinche juego No, otra vez no Bueno, anuncio no adecuado, güey ¿Cómo me puedes poner eso aquí estando en YouTube? A ver, bueno, pues mira Fíjate que creo que chance y puedo calificar No lo sé Pero ojalá y sí para calificar Ay, chuchas, este sí se ve medio dificilongo A ver, creo que aquí sí puedo saltar No, mami, ni de pedo saltas aquí Ay, no, 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 no Está feo el juego No, ay A ver, todavía se puede Solamente pueden calificar 8 Espero simplemente yo estar en esos 8 O la neta, si no estoy ya ni modo A su máquina A ver, allá enfrente hay 2, 3 What? No, mami, no se ve nada este pinche juego Ve, ¿qué pedo? Eliminado Nada Tengo, coole No, no, no A ver, vamos a empezar Yo creo que este juego es más que nada para la gente Ven y jalan bien los controles Para los que quieren jugar el Fall Gois Pero no pueden Porque no tienen Playstation 4 o PC Y quieren satisfacer las necesidades, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero jugar Fall Gois Me vale madres cómo Así sea jugando esto Pero no No, no jueguen de esto Está horrible Vean esos perros anuncios Nada más me distraen Ustedes dirán Está chiquito, güey No mames Pero no, te distraen Pero no te distraen, amigo Te distraen por el simple hecho de que Como mi teléfono está chiquito Pues no se ve muy bien Bien, y aquí ya me trabé La madre Ve, lo único que me molesta Es no poder girar la cámara Me molesta que está ahí parada Nada más Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? No, digo, es gratis Obviamente ya está presupuestado Los anuncios Y la jugabilidad Mala Ah, venga, toma Otro pinche anuncio Ahora vamos a empezar con este Que es Mmm, da madre ¿Qué pedo? Aquí se rompen todas Bueno, no sé ¿Qué pedo? A ver si puedo ganar aquí Mmm Ah, no Ese pendejo me ganó No, 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 no Yo quiero ganar Ufa, se empujaron ese güey para atrás Es aquí el pedo Es que las pelotitas Sí salen en chinga En el Fall Gois original No salen tan rápido O sea, sí salen rápido Pero no tan rápido A ver Yo creo que aquí ya Es cuestión de esperarme Ok, ok, ok Creo que voy a la cabeza, eh Voy primerito Uy, este sí está medio difícil ¿O no? Ah, no Estos dan nada más de mover eso Uy, 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 uy A huevo Por primera vez califico en el Fall Gois Aunque sea en el Chafa Ya Ya clasifiqué Vamos a ver quién más está clasificando Uy, ya se eliminaron Tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Se eliminaron bastantes, amigos A ver, toca este El único problema es que el juego Tampoco tiene sonido Entonces Ni cómo hacerle Uy, 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 uy Miren, voy Voy a cabeza Este güey que parece Tic Me molesta un poco Es el que va Más enfrente que yo Desde hace rato Uy, este, este sí está Hasta la próxima Este hace rato no lo pasé Yo creo que si me pongo por acá Órale, órale Sí, sí, sí Ahí mero Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Hasta la próxima Me empujaron ese güey Ufas A ver, aquí creo que Miren, es que si pudiera girar la cámara Esto sería más sencillo Yo creo que aquí tengo que esperar Ok, me espero Aquí me espero Al amarillo No voy a hacer que me tire Aquí también me espero Uy, uy, uy Uy, uy, uy Amigo Se me ve muy fresco El día de hoy Ok, aquí me espero Ay, a huevo A huevo, a huevo Pasé No me lo pinches Estoy creyendo Por primera vez Voy a ganar en el Fall Gois Califique Oh Ah, chinga Tomás Voy al enfrente Voy al enfrente A huevo, a huevo, a huevo Vamos, sí se puede Este mapa ya me lo sé Solamente podemos clasificar dos Tú puedes, tú puedes Angelos Tú puedes, tú puedes Tú puedes Que no te tire ese güey Que no te tire ese güey Por favor, por favor Que no te tire ese güey No mames La pelota Ah Qué cagado está esto No No, no No mames No mames No, qué pedo No Ni las mamadas No No mames Ese pendejo ya supo por dónde venía yo Brinca Hijo de perra ¿Cómo ese güey sabe? ¿Cómo ese idiota sabe por dónde hay que ir? No No Este güey hackeó el juego No No mames A huevo Sí clasifico Clasifique yo Jejeje A huevo, agente Clasificamos dos Obviamente ya los demás ya están eliminados Tengo que ganarle al Ja, 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 ja 0, 1 Ja, 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 ja A su máquina No Este güey ya va a saber por dónde No Este güey ya Ya ha jugado esto ¿Pero por qué somos tres? Se supone que solo clasificamos dos No, maldito Ja, 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 ja Ah, me quería hacerle envolvente este güey A ver, ¿por dónde se va este güey? Este güey se está viniendo por aquí A huevo, a huevo Eso Eso Vamos Vamos Si se puede Por favor, quiero ganar aunque sea en este juego Aunque sea en este Aunque sea la caca Aquí me la voy a arribar por en medio Sí, sí, era en medio No mames Ah, no, no, no Vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede No mames No sé cómo gané aquí La concha de tu madre Boba Esponja Gracias por ver el video Gracias por ver el video